El Concentral Borgini no votó, este es el momento de la votación, expresó su manifestación, pero yo no tengo problema de darle la palabra a todo el mundo, no tengo ningún problema. Lo único que les pido es que hagamos la presentación y él se tiene que respetar, es nada más, quiere votar, simplemente eso. La palabra del Concentral Norberto Borges. Gracias señor Presidente. Bueno, la verdad que es incantable, digamos, no estamos, nosotros sí nos tenemos que respetar, lo que hemos anticipado al principio de la sesión, hagámoslo con carma, tenemos un tiempo que es necesario, nosotros estamos, por supuesto, con un montón de celebraciones, que es un día tan especial, pero lo estamos definiendo, digo, ojalá algún concejal del oficialismo hubiera tenido la valentía de defender, al menos, diciendo, no, ¿de qué se trata este proyecto del Ejecutivo Municipal? Digo, no importa que lo quieran votar antes o después, ni siquiera defiende lo que tiene que defender. Y sí que la verdad que, digo, señor Presidente, yo creo que le parece coherencia, digo, es un debate. Es un debate, 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 ya termino, ya termino, ya termino. Digo, ¿sabe, sabe, señor Presidente, para que le prese, hasta el Concentral de Urieta, que no es lo mismo la discusión una vez votado el proyecto del Ejecutivo y después? ¿Sabe muy bien que no es lo mismo? Digo, y sabe también que hoy son mayoría y que lo fue votado, digo, ¿por qué no da la discusión? Digo, simplemente, digo, el ante los apuros, después de haber casi relatado el punto por punto, votación por votación, ahora es la garra de apuros, digo. Entonces, sinceramente, digo, mantengamos un marco desde el raciocinio, fundamentalmente, saben los consejales que estamos poniéndonos a este proyecto del Ejecutivo Municipal.